En plena lluvia no se va a mojar En este video vamos a escuchar una canción del rock en español interpretada por una banda mexicana cual se llama los Teen Tops y la canción tiene la música del éxito tema del rock'n'roll se llama originalmente Bonnie Moroney de Larry Williams y fue un éxito considerado también en el mercado estadounidense en los años 1957 y bueno la letra lo leo como lo que encontré en el internet lo que en todo caso la letra está realizada en español por Enrique Guzmán cual es el líder de los Teen Tops y si bien tiene algunas similaridades con la versión en inglés el tema original tiene igual sus diferencias y bueno también dice en el Billboard de México fue el número uno en el año 1961 es el año cual salió la canción cual vamos a escuchar en un segundito más y según la revista Popotitos cual se llama la canción también llegó al primer puesto en Argentina también en el año siguiente y la canción también es considerada como una de las fundadoras del rock cantado en español y también así los Teen Tops también son la agrupación pionera del rock'n'roll del movimiento en español datos muy muy interesantes y bueno me imagino si es rock'n'roll va a tener ritmos muy movidos y bueno también la letra me llamó la atención Popotitos es bueno es una palabra interesante y leí que los esto básicamente como bombillas o como se llama pajitas cierto para tomar una bebida o algo así y bueno ya entonces no perdemos más tiempo y vamos a escuchar la canción Popotitos de los Teen Tops mi amor entero es de mi novia Popotitos sus piernas son como un par de carricitos y cuando a las fiestas la llevo a bailar sus piernas placas se parecen quebrar Popotitos no es un primor pero baila que dan pavor a mi Popotitos yo le di mi amor es muy bueno el ritmo y me recuerdo que bueno esa es justamente la época de la juventud de mis abuelos también sé que bailaron mucho rock'n'roll y bueno es muy linda la canción Popotitos baila rock'n'roll y no la ves ni con la luz del sol es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar bueno igual la letra es tristosa la encuentro muy tiana en realidad y da muchas ganas de bailar Popotitos no es un primor pero baila que da pavor a mi Popotitos yo le di mi amor cuando hay aire fuerte en la pared se volar cuando hay aire fuerte en la pared se volar a mi su universo nunca va a llegar con Popotitos me voy a casar y ahí en adelante la voy a alimentar con Popotitos no es un primor pero baila que da pavor a mi Popotitos yo le di mi amor es buenísimo en realidad es bueno la época del rock'n'roll fue una época muy interesante cierto muy especial y da muy buen... es como imposible como quedarse o sea no bailar porque es como muy movido muy alegre también y muy tierno encuentro la letra también de Popotitos lo que sí no sé qué significa Popotitos no es un primor no lo tengo idea lo que significa esa palabra así tal vez podrían aclararlo un poquito pero baila que da pavor es muy bueno yo tengo una canción que va que da yo creo que en la cabeza por mucho tiempo por mucho rato por el ritmo también pero como dije es muy alegre muy tierno me encanta de verdad y bueno yo no tenía idea que también hay bandas o sea me imaginaba pero no conocía ninguna banda del rock'n'roll en español es también algo nuevo que estoy descubriendo gracias a sus recomendaciones es de verdad una maravilla lo que estoy descubriendo bueno aquí en Alemania también obviamente tenemos movimientos de rock'n'roll y está como implica en todos los idiomas al final porque fue un movimiento mundial al final pero es muy linda la canción muchísimas gracias que bueno conocer a los teen pops y bueno ya por favor siguen recomendando la buena música me encanta y espero que también a ustedes les ha gustado y tal vez esa canción no ha escuchado hace mucho tiempo y ahora le volvió a su memoria eso sería maravilloso si podrían escribirlo en los comentarios también si sea así y bueno si les gustó regálame un like por favor suscriban a este canal y recomiendenlo también a sus seres queridos y por favor cuídense mucho y nos vemos en la próxima chao